En un día como hoy, en el año 1751, en Estados Unidos, se juega el primer partido de críquet. Con fecha de hoy, en el año 1790, se conduce el primer censo en los Estados Unidos, revelando una población de 3.929.214 habitantes. En el año 1931, en Nueva York, Estados Unidos, el presidente Herbert Hoover inaugura el Empire State, en su época el edificio más alto del mundo. En el año 1956, en Estados Unidos, se hace disponible al público la vacuna contra la polio, desarrollada por Jonas Salt. Y hoy, celebramos el Día Internacional del Trabajo, el cual se celebró por primera vez en el año 1889, para rendirle tributo a los trabajadores que organizaron una importante huelga en el año 1886, la cual exigía mejores condiciones laborales y un máximo de 8 horas de trabajo al día. Muchas gracias. Cuántas cosas interesantes ocurrieron un día como hoy, pero tenemos otra más. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, en 1967, se casó Elvis Presley con nada menos que con Priscila? Bueno, pues ahí lo tienen. Ahora sí nos vamos con Clarita, que tiene algo interesantísimo, el debate de hoy viernes, aquí, arreglando el tema en Buenos Días Latino. Así que adelante, Clara. Señores, en Venezuela suceden muchísimas cosas, unas que son verdad y otras que no son verdad. Pero a veces los periodistas también exageran y dicen cosas que no vienen de momento o que no son realidad. Esto es el caso del señor Javier Seriani, que en el programa Agárrese Quien Pueda, de una emisora en Miami, lo dijo a Bombos y Platillos, que en Venezuela, y que él lo tenía por fuentes fidedignas, a partir del 15 de mayo no se podría salir. Pues nosotros hicimos nuestra investigación, tenemos a la señora Norma Camer y también al abogado Javier Torres aquí con nosotros, y nos van a decir qué es lo que sucede cuando se dicen cosas que no son y si de verdad es o no es verdad. Norma, muchísimas gracias. Buenos días, gracias Clarita, encantada. Javier, muchas gracias. Gracias por tenerme en tu programa. Sí, no sacamos el segmento aquí porque obviamente es de otra emisora, pero sí lo publiqué en mi Facebook, lo comenté contigo y creo que tú lo viste, donde este periodista, que él ha hecho cosas muy buenas, pero también cuando exageran y ponen la noticia así, todo el mundo se jala los cabellos y dice, pero qué está pasando en Venezuela, ya está igual que Cuba, que no es que, no quiero decir que no sea, pero cuando es una mentira periodística también cómo afecta. Norma, ayer estuvimos averiguando los datos que él dio y tú dime. En realidad, en realidad, es una falacia lo que está diciendo, no es verdad, pero no está lejos de la realidad de que pueda pasar en un futuro. Pero no es verdad ahora. Ahora no es verdad, lo que yo estuve leyendo la Constitución y en el artículo 50 de la Constitución establece la libertad al libre tránsito, pero la libertad al libre tránsito dentro del territorio nacional. Cuando se habla de salir del país, entonces dice, hay ciertas limitaciones y las limitaciones es por problemas económicos en el país, por fuga de dinero hacia otros países y por cuestiones de orden público. Pero cuando tú hablas de orden público, eso significa cualquier cosa. Tú puedes aplicar esa ley en cualquiera de los estratos que tú quieras, porque eso es orden público. Y esa gente se puede aprovechar, los creo muy capaces, no creo que sea ahorita, como dicen, el 15 de mayo. El 15 de mayo y ponme música y dime, entonces nos alebrestó y nos puso a sudar rápidamente. Javier, ¿podría darse el caso que esto sea constitucional, que tú tengas que ir a pedir un permiso para salir a Venezuela? ¿Podría pasar lo mismo que en Cuba tan rápidamente? ¿O esto podría llevar, sí se podría hacer porque ellos hacen lo que les da la gana, pero tiene que llevar un proceso como abogado? Mi apreciación, igual comparto lo que dice la doctora Norma, en realidad constitucionalmente el gobierno podría usar algunas cosas en la interpretación que le da la constitución para restringir en cierto modo la salida. Pero lo que yo sí te quería decir era que a pesar de que esto sea una especulación del periodista que escuchamos, en Venezuela ya de facto hay restricciones para poder salir del país y el gobierno podría seguir apretando esas restricciones. Cuando tú no tienes un pasaporte, no lo obtienes, o el gobierno es el que toma el derecho de dártelo o no dártelo, cuando tú no tienes dólares o divisas para poder viajar, cuando tú no tienes líneas aéreas que tengan cupos, sillas de vuelo para poder salir del país, ya de facto hay restricciones para poder salir de Venezuela. Pero no es algo que en estos momentos esté ya escrito, todavía no es que a partir del 15 de mayo, porque él lo dijo textualmente, el 15 de mayo los venezolanos no lo saben todavía, él sí lo sabe. Entonces está especulando sobre la situación, porque obviamente nuestra situación es precaria y con eso él también llama la atención y crea números para su programa, porque también la gente especula sobre nuestras propias situaciones. Sí, pero fíjate, cuando tú tienes un país que los pasaportes no se hacen allí, sino se hacen en Cuba, donde todos los papeles que tú utilizas en Venezuela salen de Cuba, que hay un control total desde la isla. Pero la oficina de Venezuela es en Cuba. Es en Cuba. Entonces, ¿cuál es el derecho que tiene el venezolano? Ninguno de los estatutos que está allí en la Constitución son valederos en Venezuela. El gobierno se tomó el tiempo de estudiar uno de los estatutos que dice el derecho a la vida. Entonces dijeron, bueno, nosotros estuvieron meses estudiando eso, porque había que poner que el derecho a capital nunca podía pasar en Venezuela. ¿Qué pasó? Ellos lo utilizan sin que lo vea el público, pero desaparecen a la gente. Pero la situación, Norma y Javier, la situación de Venezuela se presta a que se especule mucho, pero ¿pueden los periodistas realmente especular sobre el sufrimiento de los venezolanos para crear números en sus estadísticas? ¿Es válido esto? ¿No nos ponen con más pesar del que ya tenemos? El problema que hay en Venezuela es que cuando tú tienes un gobierno mentiroso, un gobierno que no habla con la verdad, eso se presta para que cualquier persona pueda tener visión de lo que podría decir el gobierno más adelante, porque no hay cifras oficiales, no hay estadísticas, todos los números están ocultos en cualquier ámbito de la vida del venezolano. Entonces, esto es... Hay mucha especulación afuera y vemos... Hay especulación y ni siquiera cifras de la inflación, no hay cifras del desempleo, no hay ningún tipo de cifras. Cuando nadie pone el número, la primera persona que se le ocurre hacer un pronóstico de los números, esa persona tiene la mayor credibilidad. Los especuladores tienen más credibilidad en Venezuela que el propio gobierno. Eso es cierto, pero yo creo que también esto no ayuda mucho a que Venezuela... Porque lo que él está comentando tampoco va a ayudar a los venezolanos a que tengan más libertad, sino que al contrario, los que están allá y que pueden salir, agilicen su pasaporte para salir. Y entonces realmente lo que queda es la persona que no puede luchar por Venezuela. Entonces, los que pueden salir, que tienen las condiciones, cuando escuchan este tipo de comentarios, dicen, tenemos que volarnos rápido, hay que salir de Venezuela y dejas al pueblo desamparado. Ese gobierno es tan diabólico. Estamos de acuerdo. No puede ser una estrategia que esté utilizando el propio gobierno para terminar de salir con la oposición y que se vayan. Déjame filtrar esta información. Entonces, los periodistas tenemos que tener muchísimo cuidado, los que manejan la información, porque si no dejas a un pueblo desprotegido, el que puede, se va. Sí, la verdad es esa. Ha salido un millón y medio de venezolanos en los últimos meses, en los últimos años. Y el millón y medio de venezolanos que ha salido ha sido justamente las personas, son votos que se van perdiendo del lado de la oposición. Con votos no vamos a ganar. Exactamente. Entonces, eso puede ser una estrategia, como dice la doctora Norma, debe ser una estrategia. Ellos no ponen cosas ahí porque son ignorantes o porque son distraídos. Cada vez que hacen alguna estrategia de este tipo, es porque traen algo detrás de interés. Hay que averiguar primero, Javier. Muchísimas gracias. Un placer. Espero que podamos tener aquí nuevamente. Y Norma sabe que esta es su casa. Gracias. Señores, verdaderamente, y esto es un mensaje para todas las personas que ejercen el periodismo, que son comunicadores. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de transmitir información. Si creemos que es una información veraz, pues terminarla de verificar, no simplemente porque nos da la gana, la ponemos ahí y ganamos o adherimos gente a nuestro show, a nuestro programa. Hay que tener responsabilidad. El pueblo de Venezuela atraviesa momentos muy duros y lo sabemos. Y de nosotros, los que estamos afuera, dependen muchas vidas allá adentro. Entonces, vamos a colaborar con el pueblo de Venezuela y no vamos a ser un vocero más del gobierno de Maduro. Ahora sí, tiempo de irnos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque volvemos aquí en Buenos Días Latino. Yo me quedo con mis invitados. Buenos Días Latino. El show número uno ya va a empezar.